Esto es parte de una renovación de actividades previas que ha tenido en otros años anteriores el Consejo del Liberante, si bien digo, con la Defensoría, en tratar los temas que tienen que ver con las comunidades de otros países. Y ustedes saben que hoy en día el tema de la migración de comunidades de países vecinos, fundamentalmente, y de otros países, como el caso del africano, son situaciones bastante complejas, muchas veces con indocumentación de la gente, lo que hace que en estas situaciones a veces puedan quedar desapercibidas situaciones de falta de goce de derecho. Y entendimos que era interesante poder estar trabajando en una instancia, en un espacio que estuviera permanentemente observando esta situación, por eso justamente aparece esta posibilidad de creación del Observatorio Permanente de Migrantes que entendemos va a permitir trabajar en forma conjunta en la visualización de diferentes problemáticas de diferentes comunidades, trabajar conjuntamente con ellos en resolver situaciones que se pueden generar, fundamentalmente visibilizando los niños y la juventud, que es donde muchas veces repercuten estas situaciones de falta de derecho, la imposibilidad de acceder a la educación, a la salud. Entonces, bueno, la idea es ir trabajando en esto, desde la universidad trabajar en la búsqueda de información, en instancias de procesamiento de información, y generar propuestas que puedan estar sirviendo para, digamos, hacer más visible a la comunidad, poder trabajar conjuntamente con estas comunidades, tratar de evitar estas diferencias que se generan muchas veces de intolerancia entre comunidades, y generar espacios donde pueda existir la conjugación de culturas y poder trabajar en este sentido, que de alguna manera uno, estos espacios interculturales los tiene.